Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país, también a todos ustedes lejitos en Estados Unidos y las islas del Caribe, que nos honran con su presencia. Los militares detenidos en Montecristi por formar parte del supuesto intramado de tráfico de inmigrantes haitianos recibían desde 500 pesos para dejar cruzar a los extranjeros que a su vez pagaban a los coyotes para llegar a territorio dominicano. Los detalles están en las transcripciones de llamadas interceptadas presentadas por las autoridades en la solicitud de medida de coerción de los implicados. Legisladores de diversas bancadas aseguraron que esas prácticas no son nuevas y llaman a prestar atención al caso. J.C. Capellán con más. Mediante 16 allanamientos a través de la Operación Frontera en Montecristi, fue descubierta una compleja estructura de 10 civiles y 5 militares que se dedicaban a buscar haitianos desde el río Masacre, alojarlos y transportarlos hacia el interior del país, según se consigna en la solicitud de medida de coerción. Las transcripciones de las llamadas de los implicados anexadas al documento indican que los civiles daban hasta 500 pesos a militares para que les permitiesen cruzar a los indocumentados, a quienes les cobraban desde 1.700 a 3.000 pesos para traerlos a este lado de la isla, monto que variaba según el destino final de los inmigrantes. El documento detalla que por los drones del SESFRON confirmaron que el trayecto se realizaba viernes, sábado y domingo, cuando motoconchistas recogían a los inmigrantes del lado haitiano del río Masacre y atravesaban la finca de un ciudadano identificado como Goyito en el municipio de Manzanillo. Explica que al salir tomaba la carretera de Copey para llegar a una guardería y una pollera que utilizaban como centro de acogida, hasta que llegaran las guaguas que los trasladarían hasta sus destinos finales entre las 4 y 5 de la madrugada. Que desde hace mucho tiempo viven entrando drogas, almas, lo que no me sorprende, me asombra y es un llamado para el gobierno de la República Dominicana que tome medidas drásticas. La solicitud detalla que durante los allanamientos realizados en horas de la madrugada en las residencias de los encartados, fueron encontrados más de 20 inmigrantes que fueron repatriados. Explica que también fueron ocupadas aproximadamente 10 actas de nacimiento haitiana, armas blancas y de fuego, celulares, computadoras, dinero en efectivo en diferentes monedas, entre otros objetos. Mientras que en la residencia del imputado Expedito Rodríguez, alias Bobote, se ocupó, entre otras cosas, un cuaderno con apuntes sobre pagos realizados relacionados al delito de tráfico ilícito de migrantes. El órgano acusador pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. El conocimiento de la medida de coerción fue fijado para la mañana de ese viernes en el Palacio de Justicia de Montecristi. Jaycee Capellán, Noticias S&E. A propósito del tema, en Dajabón las autoridades redoblaron las medidas de seguridad para la entrada y salida de nacionales haitianos. Miembros del ejército dicen haber intensificado las pesquisas y la verificación de documentos a los extranjeros. Que aprieten con los ilegales, ok, muy bien, porque uno no sabe si entre esos ilegales se puede infiltrar un pandillero de esos, dos o tres pandilleros de esos. Entonces, en esta parte de la región norte, por donde intentan penetrar más a nuestro territorio, personas indocumentadas que no se sabe quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van, es bueno lo que están haciendo las autoridades. Eso está duro, ellos están pidiendo documentos, verificando documentos, ellos no quieren dejar el paso, eso está duro, en la frontera está dura. Según nuestro corresponsal César Montesinos, las autoridades también desplegaron quipos por aire y terrestre que se recibieron recientemente para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza. La pregunta de Twitter esta noche, ¿cree usted que además de lo descubierto hay otras redes de tráfico con indocumentados haitianos operadas con la complicidad de militares? Más adelante escuchamos ustedes.